Estimados alumnos, muy buenos días, tardes o noches. En el momento que estén estudiando es un buen momento. Les agradezco mucho esta atención especial. Alguna vez me preguntaron, tú que enseñas física tantos años, ¿cuál es el capítulo más importante de tu curso? Y siempre les he dicho que es el de las leyes de los gases en medicina. Por una razón muy importante, la mayoría de las enfermedades que tiene un ser humano vienen por el aparato respiratorio. Y el día de hoy, en medio de una situación mundial complicada y un medio nacional también complicado, se pone pues de especial relevancia e importancia la ley de los gases en medicina. Es por eso que quisiera que les presten especial atención a las ideas que vamos a dar el día de hoy, porque son de aplicación cotidiana, lamentablemente cotidiana en la actualidad. Ya no es patrimonio solamente de los estudiantes de medicina. Toda persona debe saber muchos de estos principios físicos que vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. La situación más crítica en muchos países del mundo que han atravesado esta terrible pandemia ha sido pues la falta de oxígeno. Entonces, de ahí que la pregunta de introducción es muy pertinente. ¿Por qué es tan importante mantener una buena saturación de oxígeno en la sangre? ¿Qué hace que el oxígeno sea tan vital? ¿Por qué la gran diferencia entre un país y otro ha sido el que si tenía o no tenía oxígeno para poder recuperar la salud de muchos compatriotas, de muchas personas en el mundo? Bueno, el oxígeno es vital. Es el comburente. Saben ustedes que para poder generar energía en una célula, en un organismo, en el cuerpo humano, se necesitan los combustibles, que son los alimentos, pero el comburente es esencial. El comburente es el que quema, por decirlo de alguna manera. Entonces, el comburente de nosotros es el oxígeno. Somos seres aeróbicos. Hay otros seres que utilizan el nitrógeno. Entonces, a eso se le llaman seres anaeróbicos. Pero nosotros somos seres aeróbicos. El oxígeno es vital. Y debemos tener una cantidad de oxígeno que llegue a la sangre para que la hemoglobina se sature de una forma conveniente. Entonces, eso es lo que se mide con estos aparatos que se han vuelto tan útiles en las casas de todas las personas en el mundo, que se llaman los pulsioxímetros. Que antes eran, pues, aparatos que estaban, pues, en el maletín del médico, en el grupo de utensilio de las enfermeras, de herramientas básicas de las enfermeras. Pero ahora es como tener, pues, un termómetro en la casa, ¿no? El nivel mínimo de saturación, ya todo el mundo lo sabe, 89 con 90, ya estoy temblando, ya no es conveniente, ¿no? Porque ese es el mínimo, mínimo e indispensable de oxígeno que debe tener la sangre para que las células sigan formando energía y yo pueda seguir respirando, pueda seguir espectorando y pueda seguir luchando por mi vida, ¿no? Las lecturas normales en un pulsioxímetro, cuando una persona no tiene ninguna enfermedad, es de 95 a 100. Evidentemente, las personas que han expandido más sus pulmones, que han sido atletas, que han hecho mucho ejercicio, siempre van a tener 100. 100 es el máximo, pero eso no significa que el 100 de una persona que ha sido atleta, sea igual al 100 de una persona que ha sido sedentaria. Los dos pueden tener 100, pero el atleta, para que se descompense a menos de 89, tiene que pasar muchas cosas. El otro sí se puede descompensar rápidamente, sobre todo si es obeso, ¿te dan cuenta? Por debajo de 89, las cosas se ponen feas, porque ya no hay comburente, significa que ya no puede formar energía y el organismo necesita energía para mover los glóbulos blancos, para comerse las bacterias o los virus, para defenderse. Y eso significa que hay que ponerle oxígeno extra, de ahí la agudeza y la gran necesidad de los balones de oxígeno, del suplemento de oxígeno, de los concentradores de oxígeno, todo lo que pueda dar oxígeno. Incluso la manera de respirar te puede favorecer que tengas mayor o menor cantidad de oxígeno en los pulmones. Muy bien, el ingreso de oxígeno de la atmósfera hacia nuestra sangre, todo eso es un fenómeno físico, se explica por la ley de los gases aplicadas en la medicina, por la ley de la difusión, que son muy parecidas a la ley de la hidrostática, del flujo, que estudiamos en su momento. Bien, si este es un capítulo gravitante e importante, de toda la ley de los gases, también hay una ley que es la más importante y gravitante para explicar este fenómeno. Y nos estamos refiriendo a una de las leyes de los gases más antiguos que hay, fíjense, se llama ley de las presiones parciales que la propuso John Dalton, el mismo de la teoría atómica. John Dalton, el mismo que tenía pues una visión defectuosa de los colores, ese que entró pues a recibir un premio todo vestido de rojo y no se daba cuenta, él pensaba que estaba con un terno gris muy elegante. Imagínense, ese mismo. La ley de las presiones parciales de Dalton dice lo siguiente. La presión final de un gas, la presión final de una mezcla de gases, es igual a la presión del primer gas, más la presión del segundo gas, más la presión del tercer gas, más la sumatoria de las presiones de todos los gases componentes. La presión final de una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases componentes. Por eso se le ha llamado a las presiones parciales de Dalton, presiones parciales. Bueno, esto se aplica grandemente a la presión atmosférica. La presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros de mercurio, o si quieren de manera más sencilla, una atmósfera de presión, y es igual a la sumatoria de la presión que tiene el nitrógeno, más la presión que tiene el oxígeno, más la presión que tiene el CO2, más la presión que tiene el vapor de agua, más la presión que tiene el helio, y todos los otros gases componentes de la atmósfera terrestre. Entonces, ya vamos aclarando el panorama. Ahora, ¿cuál será la presión del oxígeno? Solamente el oxígeno, que es el más importante. Veamos eso. Entonces, según la ley de las presiones parciales de Dalton, yo puedo, gracias a ella, hallar la presión de oxígeno que está en la atmósfera, o sea, la presión de oxígeno con la que yo respiro. Evidentemente, si la presión es completa, eso significa a la mayor presión atmosférica, yo voy a tener la mayor presión de oxígeno. ¿Eso se cumple dónde? No donde están esa pareja de alpinistas, porque allí en la sierra, en los Alpos, en el Himalaya, hay menor presión atmosférica porque está más cerca al cielo, ¿no? En cambio, el que está, pues, ahí pescando con su caña, está adormitado, está ahí reposando, a ver si pesca un pececito o no pesca un pececito, ese está al nivel del mar. Y al nivel del mar, entonces, ya saben ustedes, en el mar, como les digo en las clases, la vida es más sabrosa. ¿Y por qué más sabrosa? Porque hay mayor presión atmosférica. Y si hay mayor presión atmosférica, hay mayor presión parcial de oxígeno. Es decir, que estamos nutridos de oxígeno. Hay buena cantidad de oxígeno. Hay abundancia de oxígeno. Si estás en el campo, mejor todavía, ¿no? Hay la producción literal, pues, diaria de oxígeno por las hojas verdes, ¿no? Y en el mar, pues, en el mar la vida es más sabrosa porque el plácton produce mucho oxígeno. O sea, estamos muy bien ahí. La composición del aire atmosférico, un aire al que le hemos quitado el agua para que no interrumpan en los cálculos, es la siguiente. De nitrógeno tenemos 78%, de oxígeno 21% prácticamente, de anidrido carbónico muy poco, 0,03, ni siquiera 1%, y en los otros hacen el otro 1%. O sea que lo más abundante que tenemos en el aire es el nitrógeno, pero nosotros no utilizamos el nitrógeno como comburente, necesitamos oxígeno. Y el oxígeno está en 21%. Dios mío, para nuestros pacientes ahora, ¿cómo no se invierte, no? Y sería mayor cantidad de nitrógeno, fíjense. Pero bueno, veamos, eso es lo que tenemos. La presión atmosférica al nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Síganme en esta columna para hacer el cálculo. Y eso es igual, según la ley de las presiones parciales de Dalton, a la presión de nitrógeno, más de oxígeno, más de CO2, etcétera, etcétera. Pero nos centramos en estos tres. Entonces, si yo quiero hallar la presión de nitrógeno, será el 78%, 0,78 de 760, 592 milímetros de mercurio. No me sirven de nada porque yo no utilizo el nitrógeno. Bueno, el que no me sirva de nada, tampoco, tampoco. También sirve de algo. Sirve como vehículo. Lo veremos en otra oportunidad. Porque hoy día estamos centrándonos en el oxígeno. La presión parcial de oxígeno será el 21%, 0,21 de 760, será 160 milímetros de mercurio aproximadamente. 159,6 milímetros de mercurio. Entonces, de esa manera hallamos a qué presión estamos respirando el oxígeno. Estoy respirando el oxígeno en este instante a 160 milímetros de mercurio. No es todo, pero mi papá cuando estaba enfermito le pusieron oxígeno al 100%. Sí, ese es ya cuando estás en el hospital y te ponen una mascarilla a puro oxígeno. Y encima te la ponen a presión para que ingrese con fuerza a los pulmones. Pero veamos primero las cosas que van ocurriendo en mi respiración normal. Bien, entonces, en este cuadro vemos físicamente cómo van ingresando los gases respiratorios. O sea, el nitrógeno, oxígeno, CO2 y el agua. Pues no, el vapor de agua. En Lima hay mucho vapor de agua. Es una ciudad muy húmeda. Pero nos vamos a centrar solamente en el oxígeno que lo he puesto en negrito. Entonces, en las vías aéreas y todo esto está en milímetros de mercurio, el oxígeno en el aire atmosférico ya sé cómo lo calculo. 21% de 760 me da 159, 160. Las cosas, como ustedes saben, oscilan, pero ese es el valor promedio. Pero cuando yo tomo el aire, cuando comienzo a respirar y pasa por mis fosas nasales, sigue, pues, por mi faringe y se mete a la tráquea, ingresa a la tráquea, ahí se mezcla el aire con el aire que está saliendo porque yo estoy respirando continuamente. Y lo que sale de dentro de mis pulmones, pues, también es vapor de agua. Entonces, se diluye un poco y baja de 159 a 149. Eso es muy importante entender, ¿no? 149. Entonces, cuando yo quiero que haya mayor cantidad de oxígeno, por eso lo meto a presión. En el hospital lo metemos a presión. Pero esto es de acá, estamos sanos y esto es lo que está pasando. Entonces, del aire atmosférico 159 pasamos a la tráquea 149. Sigue pasando por la vía respiratoria, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, hasta los alveolos. Y en los alveolos llega a 100. O sea, baja a 149 y llega a 100. ¿Se dan cuenta? 100 en los alveolos. Tenemos alveolos de sobra. En cambio, los pacientes que están con neumonía, no. Y por eso es que yo le tengo que poner puro oxígeno para que donde llegue sea oxígeno puro y de esa manera los alveolos que están pues obstruidos o inflamados que no sirven puedan darle el beneficio a los que sí sirven llenándolo de puro oxígeno. O sea, no me puedo dar el lujo de meter nitrógeno y otras cosas. Meto puro oxígeno para que los pocos alveolos que me quedan libres me puedan oxigenar. Lo normal es que en los alveolos llegue 100. Miren, 100 milímetros de mercurio. Es importante. 100 milímetros de mercurio. Y entonces en la sangre arterial el valor es 95 porque de los alveolos a la sangre arterial donde ya están los glóbulos rojos y está la hemoglobina y eso llevan a todo el cuerpo para dar oxigenación al cuerpo. Fíjense, ese valor que hay el pulso oxímetro te mide en el dedito la sangre arterial. O sea, te mide esos 95. ¿Te das cuenta? Por eso que los valores normales son de 100 a 95 y el mínimo es 89, ¿no? O sea, 90. Cuando baja de 89 y ya estamos en problema tenemos que dar oxígeno ya puro, ¿no? Para que podamos balancearlo. La sangre venosa tiene 40 o sea, siempre está hambrienta de oxígeno y los tejidos también están hambrientos de oxígeno. En una condición normal en una condición de enfermedad esto es más intenso y por eso que el oxígeno se ha convertido en un gas vital en estos momentos, ¿no? Así es. Sigamos el análisis. Entonces, como ustedes comprenderán cuando uno se va enfermando del COVID o de una neumonía lo que va ocurriendo es que parte de nuestros pulmones ya no reciben todo el aire entonces queda otra parte de nuestros pulmones que sí están recibiendo aire pero como el aire solamente tiene 21% en realidad esa parte del pulmón que está sana no es suficiente con esa poca cantidad de oxígeno entonces ya los tenemos que llevar a estos pacientes al hospital o en la propia casa y ponerle oxígeno, ¿no? Y ya le estoy dando una respiración de oxígeno a través después de una mascarilla puro oxígeno o sea, lo que él está respirando prácticamente es 100% oxígeno entonces esa cantidad de pulmón que le queda se ve robustecida porque ya no tiene que perder tiempo con el nitrógeno, el CO2 y nada es puro oxígeno y con eso lo podemos aliviar o podemos sacarlo adelante porque va a tener la cantidad de combustible realmente necesario para la energía que requiere ¿no? Esto es semejante sin tener neumonía a cuando uno viaja a las alturas si ustedes recordarán la presión atmosférica acá en este cuadro vamos a comenzar donde dice altitud miles de metros sobre el nivel del mar presión atmosférica en milímetro de mercurio 760 estamos a nivel del mar y en la tráquea que era el momento cuando ingresaba el aire y se mezclaba con el agua que salía en el vapor que yo estoy respirando ahí era 149 150 cuando yo tenía 150 en mi sangre yo iba a tener en mis alveolos iba a tener 100 y en mi sangre iba a tener 95 o sea mi saturación iba a ser de 95 a 100 y yo iba a estar normal solamente irme a Matucana ya me baja 131 se dan cuenta irme a Arequipa ya me baja 115 obviamente ya no voy a tener 95 viajen a Arequipa cuando ya se abra todo y ya uno pueda viajar y lleven su pulsoxímetro y van a ver ustedes a cuánto le va bajando pero el cuerpo inmediatamente se reactiva y las partes de tu pulmón que estaban dormidas se abren por eso que las personas que han sido atléticas personas que han hecho mucho ejercicio o natación pues sufren mucho menos porque tiene partes del pulmón que pueden otra vez expandirse pero una persona que ha sido sedentaria no tiene esa parte del pulmón o si es obesa no puede pues por el peso no lo puede expandir esa es la gran tragedia que ha ocurrido también en el mundo entonces esto es equivalente a como que uno fuese perdiendo la capacidad de poder pues trasladar el oxígeno a la sangre imagínense en Huaraz 100 en Puno 87 en Ticlo ni hablar Ticlo de pasadita porque tú bajas y sales y comienzas a caminar inmediatamente te van a venir algunos problemas no estás en neumonía pero es como tu cuerpo se comporta como si no estuviese recibiendo el oxígeno como si estuviese en neumonía bueno aparte que la neumonía tiene la infección que es una situación encima que que contribuye a la a la gravedad en este caso solamente falta de oxígeno o sea te pones una mascarilla y se acabó el problema pero en Ticlo ni bajar así el Huascaran imagínense como son esos atletas de alta competencia que se van a jugar pelota pues a a la paz yo he ido con la selección peruana en algunas experimentaciones que hacíamos con unos productos en el laboratorio y para Dios mío es difícil respirar en la paz y yo jugaba pelota y casi ganamos empatamos cero a cero se dan cuenta con los bolivianos imagínense en Ticlo es terrible en Huascaran ya eso es solamente para los alpinistas andinistas y eso van con su balón de oxígeno y llevan su pulseoxímetro para saber porque en determinado momento su cuerpo puede colapsar porque ya no pueden formar energía y así sucesivamente el pico más alto del mundo es el Everest con 9000 metros sobre el nivel del mar pues es una locura fíjense tiene una presión de oxígeno en el área de 38 eso significa que pues no se puede subir al Everest si es que no llevas balones tienes que llevar balón por eso dicen el camino hacia el Everest está plagado de heroísmo no, no, no está plagado de balones de oxígeno los balones de oxígeno que han utilizado los alpinistas y que los han dejado ahí tirados al momento de regresar es una cosa impresionante bueno y el avión que el avión comercial porque ahora hay aviones incluso o naves espaciales que te venden este boletos para irte a pasear al espacio y regresar ¿no? ha avanzado muchísimo la ciencia pero en la época en que hice este cuadro que les menciono el Concorde era el avión que viajaba a mayor altura a 20.000 metros sobre el nivel del mar era el más veloz del mundo pero miren ¿a cuánto está el aire traqueado? a cero ustedes me dirán entonces doctor en el avión todo el mundo muerto no es que el avión tiene su propia atmósfera ¿no? se llama cabina climatizada tiene su oxígeno tiene su oxígeno el oxígeno lo saca del aire es como tener pues un concentrador de oxígeno ahora los venden y están pues demasiado caros un concentrador pues en realidad no pasa de 500 dólares y ahora veo que los están vendiendo muy caros ¿no? pero eso es lo que tienen los aviones concentradores de aire y de esa manera tú respiras como si estuvieses a nivel del mar no te pasa absolutamente nada ¿no? entonces finalizando esta presentación las conclusiones que podemos sacar son las siguientes primero entender entender que el oxígeno es el comburente universal que es imprescindible para la vida que ahora ya entiendo como es el 21% de la atmósfera y que eso determina cuando yo respiro bien y mis pulmones están bien mi 95% a 100% de saturación que veo en el pulso oxímetro y entonces ya puedo explicar a la gente ya puedo darle alguna idea de por qué ocurre eso y cuando no está ocurriendo lo que está pasando en el pulmón que se está obstruyendo por alguna situación o estoy en un ambiente bajo de oxígeno como es cuando uno viaja pues a la altura ¿no? pero eso es solamente una parte de la de la historia la parte más importante ¿sí? no debemos olvidar también de que el oxígeno necesita transportarse porque el oxígeno no se disuelve muy bien en el agua entonces la naturaleza ha puesto un transportador especial para el oxígeno que es el que al final me da el 100% o 95% que me ve en la sangre ¿sí? porque ni el oxígeno ni el CO2 se transportan solamente en solución física o sea no se mezcla muy bien el oxígeno en la sangre el anirio carbónico se mezcla mejor el oxígeno no ¿sí? y entonces necesita la naturaleza haber puesto un transportador especial que es la hemoglobina así que aunque parezca mentira en situaciones diferentes a las que estamos viviendo ahora hay personas que tienen buenos pulmones que tienen respiración a nivel del mar que tienen todas las condiciones para poder oxigenar hermosamente su cerebro y todas sus células sin embargo no lo hacen porque no tienen hemoglobina esos son los anémicos o sea salgamos de esta situación apremiante de falta de oxígeno pero nos va a quedar de tarea también para contribuir a la eficiencia energética que no es otra cosa que mejorar la calidad de vida la calidad intelectual de la gente garantizando que además de oxígeno tengan hemoglobina que tengan hemoglobina para que puedan obtener la energía que requieren para todas sus actividades así que bueno les pido que divulgan estas ideas ya saben cómo ocurre este asunto de la saturación del oxígeno y la importancia que tiene la física para explicar todos estos fenómenos muy bien nos vemos en la siguiente muchas gracias gracias Gracias.